Música Bienvenidos familia, una nueva vez a esta entrega de Vida Integral. Te saluda tu hermana Hermes Félix con mucho corazón, con mucha ilusión, de vuelta, grabando, haciendo el contenido que nos llena de gracia, de alegría y que nos permite dejar una huella de Cristo en la vida de cada uno de ustedes. Y si acaso no fuese así, pues te sirviera de motivación para impulsar tu vida, para moverte a dar ese paso de fe que todos en algún momento debemos dar. A ver, esta noche nosotros tenemos unas invitadas sumamente especiales y los que somos padres o madres probablemente me entiendan mucho mejor. A la pérdida de un ser querido siempre será doloroso, pero muchísimo más la pérdida de un hijo. Yo creo que ninguno de nosotros estamos preparados para ver partir a un hijo. De ahí parte una iniciativa que amerita todo el honor, ¿verdad? Todo el apoyo, porque de la pérdida de una madre por su hija, ¿verdad? Nace una fundación que se llama Dándole Sentido a la Vida. Y qué maravilloso, qué glorioso cuando hay seres humanos con un corazón tan grande, tan inflados por el Espíritu Santo, que de algo tan doloroso puede salir algo tan hermoso y tan fructífero. Ese es nuestro gran programa de esta noche y tú no puedes perdértelo. Así que nos vamos a mover unos breves instantes a una pausa comercial y cuando regresemos ustedes conocerán a nuestras gloriosas y benditas invitadas, mujeres verdaderamente de Dios. Ya volvemos. Familia, y ahora sí que estamos de regreso. Pero ustedes dirán, pero es que ella siempre dice que está feliz. La verdad que sí, es que yo me disfruto, me gozo y lo hago con todo el alma y con todo mi corazón. Comunicar a Dios, experimentar todo lo que Dios permite a través de cada entrega de Vida Integral, escuchar vidas tocadas por Dios y mucho más este programa. Porque para nadie es un secreto, si somos honestos, de que una pérdida es dolorosa. Pero ninguno de nosotros probablemente está preparado para ver partir a un hijo. Porque es una pérdida que no esperamos. Solo Dios nos concede la gracia. Ahora, tener en el corazón la fortaleza, la gracia de Dios, la firmeza, para hacer de esa experiencia tan traumática y tan dolorosa una herramienta de luz, de paz, de amor, de sentido para la vida de muchos otros. Eso es algo que hay que celebrarlo. Y por eso tenemos a nuestras invitadas con mucha alegría aquí en el set. Yo quisiera que recibamos con un fortísimo aplauso a la presidenta y vocal de la Fundación Dándole Sentido a la Vida, mis hermanas Miriam de Troncoso y Griselda Pérez. Bienvenidas. Un aplauso aquí en el set para mis invitadas. Gracias. Pasen adelante. Gracias por recibirnos. Qué gusto, qué alegría. Y unas invitadas muy buenas, mozas, ¿eh? Ay, 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 nos estamos vistiendo de gala. Ay, ay, ay. El programa se lo merece. Gracias. Gracias, gracias por decir que sí. Lo hacemos con mucho corazón, con mucha ilusión. Entrando en materia, mis hermanas, verdaderamente, que por más que uno lo piensa, cuando uno es madre o padre, uno dice, es que no existe solo que por gracia de Dios manera de tolerar, de vivir esa experiencia, ¿verdad? Sin que sea infinitamente dolorosa como la de ver partir a un hijo. Entonces, yo quisiera, familia, que nosotros comenzáramos este programa con todo el respeto y con todo el amor, porque muchos de los que nos ven son padres y madres, yo también, escuchando las historias de cada una de mis hermanas, porque cada una de ellas vio partir a uno de sus hijos. Entonces, de ese testimonio parte luego ya la fundación y toda la labor que hacen. Entonces, no sé si comenzamos contigo, Miriam. Bueno, sí, gracias. Bueno, sí, yo perdí mi hija hace tres años y tres meses, en los 11 de mayo del 2021. Mi hija sufrió un burnout. Esto es lo que le llaman, se le quemó la mente, el cerebro. O sea, en palabras así llanas, básicamente un exceso de trabajo, no dormía, apenas 23 años recién ingresada de la universidad, duró siete meses trabajando en una compañía y sufrió un burnout que fue algo tan rápido, tan agresivo, que, wow, plena pandemia, pocos médicos en Miami, donde tú pudieras encontrar cita de psicólogo, psiquiatra. Y nada, la traje aquí al país y la perdí, la perdí el 11 de mayo, por suicidio. La verdad, una experiencia muy fuerte, muy dura. Como dices, nosotros los padres nunca estamos, nunca uno se prepara para este tema de la muerte, pero hablar de la muerte de un hijo con todo, es que eso se afecta en los tres tiempos, se afecta ese futuro que tú tienes para ese hijo que empieza a emprender su vida profesional. Todo lo que has vivido, tu presente, tu pasado y tu futuro. Y la verdad, María Laura era una joven muy especial, hermosa, no solamente físicamente, sino por dentro de una niña, a pesar de su edad tan espiritual, amaba tanto lo que hacía, amaba tanto a sus amistades, a su familia. Y la verdad que perderla fue algo sumamente fuerte para mi familia, sumamente fuerte. Para sus hermanos, María Laura sigue siendo nuestra hija mayor, 23 años, después de ella tenemos dos varones, de apenas en ese momento uno 24 y otro 19 años. Entonces era la única hembra. Y la verdad, perder ese pedazo tuyo, es como si en ese momento te sacaran el corazón fuera de tu cuerpo. Ciertamente. Y como madre, o sea, me identifico tanto, nos identificamos tanto con madres que han perdido a sus hijos, porque es un dolor único. Ese dolor no lo podemos describir. O sea, si quieres, para poder describirlo hay que vivirlo. O sea, porque yo sé que de una madre a una madre que ha perdido, podemos hablar de lo que significa la pérdida. Pero hablar de, para una persona que no ha vivido la experiencia, no, nunca nos va a comprender. Nunca. Porque, sin duda alguna, no es que no volvamos a ser felices, pero vamos a ser felices de otra forma. Pero la felicidad que vivimos, en mi caso, con mi familia, mis tres hijos, mi esposo, ya fue tocado por la pérdida de una hija y no es una felicidad igual. Yo creo que, sin duda alguna, aquí el rol de, el papel que juega Dios en reestructurar esta vida, reconceptualizar tantas cosas, inclusive la fe, es un trabajo que es admirable en Dios. Y por eso, cada día, le doy tanta gracia de que, verdaderamente, yo creo que, que la vida, oía mucho, muchas personas que decían, no, después de la pérdida, la vida, o tú vas a dar cuerpo, yo decía, pero qué estupidez. O sea, es que no, es que no hay forma de tú salir de esto. Y, gracias a Dios, porque Dios, a los 28 días, me dijo que sí se podía, de fallecer María Laura. ¿A los 28 días? A los 28 días, Dios me dijo que sí se podía, porque a los 28 días de fallecer mi hija, fíjate, hay algo que en mi proceso de duelo fue un poquito, porque yo, mi comunidad está en la Casa de la Anunciación. Y cuando yo pude salir, bueno, yo no fui a los, yo fui solamente al noveno día de mi hija, porque del 1 al 8 yo no fui a ninguna misa, o sea, yo estaba postrada en una cama. A los 9 días fui y empecé a ir, a retomar mi casa de la Anunciación. Iba, pero no iba con un son de, iba con un son de pelea. Pelear con Dios. Pelear con Dios. Yo me puse los guantes con herencia del ring, el Santísimo. El Señor es testigo de todo lo que le dije. Y la verdad, el Señor. Lo cuestionaste. ¿Perdón? Lo cuestionaste. Mucho, mucho. No solamente cuestionarlo, sino lo culpé. Lo culpé, porque fíjate, cuando, por eso hablamos de reconceptualizar la fe. Pensamos que la fe es que nosotros, creyendo en el Señor, pensamos que no vamos a ser tocado por la tristeza, por acontecimientos penosos, por tristeza. No. La diferencia está en que me toca vivir esa experiencia, pero cuento con el Señor. Cuento con Dios para yo volver a reintegrarme, volver a ser otra Miriam, porque hay otra versión de Miriam en mí. Yo no soy la Miriam hasta el 11 de mayo. Yo era una Miriam. Ahora soy otra Miriam. Pero ¿quién se ha encargado de eso? No me he encargado yo. Yo no tenía fuerza. Dios se ha encargado de reestructurar mi vida, de seguir caminando. Porque la verdad que yo no me imaginaba que en esta fecha yo iba a estar viva, porque lo que menos quería es estar viva. Yo quería morir con mi hija. Mi hija y yo teníamos una relación que cualquiera podría decir, pero murió de suicidio. ¿Cómo va a ser si tenía una relación tan cercana? Bueno, sucedió. Bueno, es bueno que nos instruyamos de lo que significa el suicidio, porque no es una decisión que se toma a conciencia. Se toma de una persona que está pasando por momentos muy difíciles, que ha perdido el concepto de visión de presente, entra en un túnel, lo que quiere es terminar con su dolor, terminar con dolor, frustración, todas las cosas que vienen, que siente en ese momento y viene, toma esa decisión. Pero una decisión no tomada con conciencia. Es una decisión por una enfermedad. Indudablemente mi hija se enfermó. Le dio un burnout que es muy común en los Estados Unidos, en personas que trabajan en exceso, muchos estudiantes también que tienen una etapa bastante fuerte. Permíteme hacer un énfasis ahí, Miriam. Miriam se refiere a este síndrome que se denomina como burnout, como quemado mentalmente cuando estamos colapsados. Es como si el cerebro se apagara para medio protegernos. Yo no soy médico, para nada es lo que he leído un poquito. Pero cuando esto viene sucediendo, se enferma el corazón, el alma, se apaga el deseo de vivir, se va perdiendo absolutamente todo, hasta perder el deseo de vivir y la conciencia. Exactamente, exactamente. Hasta sentir que no tiene sentido tu vida. Entonces, sucedió esto y la verdad que, como decía, nunca me aparté de la nocesión, pero no era para pedirle a Dios que me ayudara, sino para culparlo, para pelear con él, porque lo permitió. Si tú no lo causaste, lo permitiste. Bueno, un sinnúmero de cosas que yo sé que a diario el Señor recibe. A diario el Señor lo recibe. Nosotros lo sentamos en un sillón de acusado. Todos los días. Entonces, a diario el Señor recibe una madre, una esposa que perdió su esposo, un esposo que perdió su esposa, un hijo que perdió una madre. Todos los días, cuántas veces, castigamos con frases fuertes al Señor. Pero el Señor yo creo que es tan bueno y tan bondadoso, que tiene la paciencia de escucharnos, de trabajarnos para que todo se trabaje de una manera que todo llegue. Las olas tan fuertes que pasamos se calmen y lleguemos a tener una conciencia y verdaderamente darnos cuenta de su existencia en nuestras vidas, que nunca se ha apartado de nosotros, que sigue ahí, está ahí desde la hora, desde el día uno. Un sinfín de preguntas, las que cruzan por mi cabeza y por mi corazón. Vamos a escuchar el testimonio de doña Griselda Pérez. Para luego, entonces, ya las preguntas ustedes las van respondiendo como cada una vaya sintiendo. ¿Cómo se une usted? ¿Cuál es el evento que marca su vida y la une a la fundación? Bueno, yo perdí a mi hija un 28 de julio del 2021. ¿Reciente también? Sí, tres años y un mes. Considencialmente, o creo que fue una diocidencia, que Miriam fue con una amiga a mi casa a darme consuelo cuando su hija solamente tenía tres meses que había fallecido. Y yo estaba en una condición realmente que yo pensé que, o todo el que estaba a mi alrededor pensaba que yo iba a parar en loca o que no iba a subsistir, a vivir. Porque el cardiólogo incluso dijo que yo tenía el síndrome del corazón roto, que son muy pocas personas, sobreviven a ese síndrome. Y Miriam fue. Fíjate su corazón qué noble. ¿Con tres meses de perder a su hija? Fui a darme consuelo a mí. Y así nos conocimos, no nos conocíamos. Y yo sentí vergüenza. Porque yo decía, ¿y cómo es posible que ella en las condiciones que perdió su hija viena a darme consuelo a mí? Y de verdad eso me, ¿cómo se dice? Me motivó a yo volver al Santísimo. Porque yo, como Miriam, y creo que todas las madres hacemos lo mismo, al que llevamos al banquillo los acusados es al Señor. Porque ninguna hoja de un árbol se mueve sin que el Señor lo permita. O sea, que si mi hija se murió, es tu culpa. Es tu culpa. Exactamente. Así es. ¿Cierto? Así es. Sí. Todos hacemos eso. Claro. ¿Por qué tú no le dices la oportunidad? Tú le regalaste dos hijos, ¿y por qué ahora se los quita? Entonces, yo había dejado ir al Santísimo. Pero hay un detalle muy grande. Yo soy muy mariana. Desde los siete años me consagré a la Virgen. Y el rosario nunca lo solté de mis manos, pero no lo rezaba. ¿Lo tenía con usted? Conmigo, pero no lo rezaba. No podía rezarlo, porque también me incomodé con la madre. Porque yo le decía, pero mi hija era muy mariana también. Incluso sus hijos, nosotros se lo pedimos a la Virgen que lo llevara en el vientre de ella para que mi hija pudiera tenerlo. Porque nueve médicos le habían dicho que ella no podía tener hijos. ¡Wow! Y entonces en el Santísimo nosotros se lo pedimos al Señor, nosotras dos. Y la madre no concedió ese favor. Y cada vez que mi hija le subía la presión que la llevaba al médico, decía, pero es increíble. Le hacían la sonografía, el niño estaba intacto, la niña estaba bien. Y yo decía, es que no le va a pasar nada porque ella está en el vientre de la Virgen. ¡Qué herida! Bendito Dios. Entonces, pero me incomodé con ella también. Claro. O sea, me enamisté. Claro, porque ellos son casi lo mismo, mamá y hijo. Yo soy lo mismo, mamá y hijo. Y yo le dije, tu hijo no tenía ganada porque tú no le pediste que la dejara. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, volví al Santísimo y empecé al Santísimo a, como decía Miriam, a pelear con el Señor, a llorar. ¿Por qué él? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mi hija? Tantas personas que andan por ahí que, haciéndolo mal hecho. Y mi hija, que era una mujer íntegra, una madre ejemplar, una esposa también ejemplar, una hija que se ocupaba como si ella fuera mi mamá. Así es. O sea, que yo perdí una hija y perdí una mamá también. ¡Wow! Y, y en el Santísimo el Señor empezó a llenarme y a ver yo que la Virgen en la cruz, el dolor que ella sintió. Al ver a Jesús. Al ver a Jesús morir y lo que la mantuvo en pie fue la esperanza de la resurrección. Amén. Amén. Entonces, esa esperanza de que yo voy a ver a mi hija en la otra vida porque ella no está en esta dimensión, ella está en otra dimensión. Exactamente. Entonces, esa es mi esperanza. ¡Qué hermoso! Familia, yo estoy completamente engranojada y las condiciones bajo las que hacemos este programa son muy especiales. Dios sabe lo que permite, Dios sabe lo que permite y cómo lo permite, ¿verdad? Convertir algo tan grande y tan doloroso en algo de fuente, como fuente de alegría, de bendición para tantos como lo vamos a ver ahora. De verdad que yo las felicito, las felicito como mamá, como católica, como mujer, como ser humano. Así que con eso me voy a la pausa porque nuestro productor nos manda una pausa y tenemos que ser respetuosos para que aprovechemos el tiempo. Si usted acaba de sintonizarnos, familia, porque me han dado esa queja de que a veces se conectan un poquito tarde y entonces no encajan mucho, tenemos aquí a dos mujeres que han perdido a sus hijas, que se han suicidado, algo muy doloroso, pero que ellas han tomado eso para hacer algo grandioso y valioso con sus vidas y con la de muchos otros más. Así que no se lo pierda porque en el próximo segmento vamos a seguir profundizando qué hace la fundación, cómo lo hace, cómo buscarlas y qué tal de la vida de ellas y de toda la fundación hoy en día. Así que nos vamos a una breve pausa y volvemos de inmediato. Ya nos vemos. familia y agradecemos enormemente la compañía de dos grandes mujeres de Dios, dos grandes mujeres porque Dios a todos nos llama de la misma manera, la diferencia está en cómo nosotros decimos que sí, cómo nosotros respondemos y aquí tenemos a dos mujeres que habiendo perdido a sus hijas, hembras, ambas, ¿verdad? Dos mujeres decidieron convertir ese dolor en refugio para otros que tal vez no tenían la misma fortaleza o que tal vez no tenían ni siquiera la fe para aferrarse a Jesús. Hablo de Miriam de Troncoso y Griselda Pérez, mis hermanas, saliéndonos de los esquemas, ¿cómo comienzan ustedes con esto? porque tú con el corazón roto, vuelta un ocho porque de verdad que hoy día y usted, doña Griselda, ¿cómo comienza todo esto? ¿Cómo se hace la fundación dándole sentido a la vida? ¿Cómo funciona? Háblennos abiertamente para esas madres, familias que están ahí que probablemente al escucharlas le está pasando como le pasó a usted cuando Miriam la visitó. Así es. Bueno, dándole sentido a la vida nace en la Casa de la Anunciación porque yo recuerdo de mi comunidad, tenemos una comunidad que se llama Disípulas de Jesús, estaba una de las miembros, Violeta y Sor y yo le decía ayer que mi vida no tiene sentido, yo no tengo sentido seguir viviendo y Sor María Teresa me dijo pues mira, eso es, hay que darle sentido a tu vida. Y de ahí nace dándole sentido a la vida y fíjate que es una expresión que mucho, muchas madres cuando se enfrentan a este dolor, madre no, cualquier persona que pierda un ser querido cercano es lo que dicen, mi vida no tiene sentido ya. A veces está en un divorcio o en una pérdida eventualmente. Exactamente, cualquier tipo de duelo que estemos pasando. Entonces, cuando yo digo los 28 días porque Sor María Teresa fue invitada, Sor María Teresa López fue invitada a dar una charla a un grupo de duelo de México pero virtual, de forma virtual. Inclusive, ella iba a dar la charla y había dos personas, Charo y Sandy de la Casa de la Asociación también, que la acompañaban en cuanto a la música. Imagínate, este trío de dominicanos en ese grupo de duelo y Sor María Teresa me llamó para invitarme. Dice, mira, yo sé que es muy poco el tiempo, no te sienta comprometida, pero a mí me gustaría que tú participaras en esa charla que yo voy a dar mañana. Y yo le dije, no, está bien Sor, yo entro, me mandó el link y yo entré. Desde ese día estoy en grupo de duelo. ¿Cuánto tiempo lleva ya la fundación? Bueno, como fundación nosotros vamos al segundo, fue en el 2002 que se fundó, vamos a parar dos años. Como grupo de duelo ya tenemos un poco más porque nosotros empezamos a principio ya como fundación a mediados del año del 2022. O sea, realmente, ya en ese tiempo que tenemos como grupo de duelo, como fundación, en tan corto tiempo es tanto lo que se ha caminado, pero es algo que nosotras mismas decimos humanamente esto es imposible. Solo Dios. Solo Dios. Porque no hay puerta que nosotros toquemos, no hay institución que nosotros lo invitemos a aliarse a nosotros por esta necesidad tan fuerte. Porque, como se dice, si para una persona con la azúcar diabética, existen especialistas en diabetes, si para una persona con problemas de circulación hay doctores especializados del corazón, hay cardiólogos, en esto se necesita mucho más personas especializadas y que ayuden en este proceso. Porque este proceso marca un antes y un después en la vida de un ser humano. Eso, ahí va mi pregunta también de cuándo, cómo nace, cómo sigue la vida de un ser humano que pierde a alguien tan cercano como un hijo, qué tanto, cómo se ve la vida de una familia después de esto. La vida se ve diferente, sin duda alguna, pero la vida vuelve a tomar color. en un momento la vida a la vez en blanco y negro y tal vez más negro que blanco porque este proceso al principio te hunde, te entra en una cueva y tú sientes que el agua está subiendo cada día más y te vas a ahogar, pero también tú quieres ahogarte, o sea, no es nada que tú quieres hacer nada para no ahogarte. Que tú no quieres vivir. Porque tú no quieres ni dar un paso más adelante, ni quieres salir para oírle, no, esto lo puedes comparar con esto, lo puedes comparar como tú montada en un bote con una tormenta que está acabando contigo, o sea, es tanta el dolor. Una montaña rusa. Una montaña, es fuerte, o sea, doña Griselda puede dar también, doña Griselda puede dar también testimonio de, nos estamos riendo ahora, pero es que lo que pasamos en esos primeros momentos, esos primeros meses. Pero Miriam y Griselda, no solamente lo que ustedes como madre, como la mujer es, bueno, simbólicamente el hombre, es la cabeza de la casa, pero nosotras somos más fuertes y lo sabemos, entonces, como que tengo que soportar mi dolor, ayudar a soportar el dolor de mi marido y ayudar a soportar el dolor de los hijos. Así es. El rol de nosotras como madre es sumamente grande en la familia que está pasando por un proceso de duelo. Por eso, nosotros llamamos a todas las femeninas que están pasando por el proceso de duelo, busquen ayuda. ¿Por qué? Porque siempre, nosotros somos la vela de ese barco. Si ese barco no tiene una buena dirección, la familia se va a perder, se pierde el matrimonio. Bueno, las estadísticas dicen que más de un 90%, de parejas que han perdido hijos terminan divorciadas. Uy, está demostrado. Está demostrado. Eso dicen las estadísticas. Eso es alarmante. Eso asusta a cualquier persona. Y nosotros pudimos haber pasado un momento porque es que hay un caos como familia. Es que la familia, fíjate, en la familia es un duelo complejo. Porque si en mi casa son cinco, somos cinco, éramos cinco, somos cuatro, bueno, siempre seremos cinco, pero estamos cuatro pasando el duelo de diferentes formas. Porque mi hija jugaba un rol diferente para un hijo, uno de mis hijos y para otro también, para mi esposo y para mí. El nivel de apego también. pero ¿quién quita a Griselda y Miriam que si ustedes han culpado a Dios y nosotros culpamos a Dios, ¿quién quita que tu esposo no te culpara a ti? ¿Dónde estabas tú? ¿O que tú no culparas a tu esposo? ¿Dónde estabas para tu hija? ¿O dónde estaban ustedes para su hermana? Exactamente. Claro. Y que la culpa es el ingrediente principal en un fallecimiento. O sea, que ustedes no solo lo vivieron, identifican que la culpa es... Que uno se siente culpable. Claro. Yo decía, ¿por qué dejé a mi hija sola? Mi hija estuvo en mi casa la noche antes, fue a buscar a sus hijos, que ella lo había dejado porque le subió la presión. Uh-huh. Y el chiquito se lo llevaron, pero la hembra no quiso irse. Y... O sea, que yo vi a mi hija la noche antes. Y ya a las tres de la mañana ya mi hija había fallecido de un infarto fulminante. Entonces, uno dice, Juncho, ¿y por qué yo no me fui con mi hija? ¿Por qué yo no detecté que ella estaba mal? Sí. Yo si me hubiera quedado con ella, o me hubiera ido con ella, no se me hubiera ido. ¿Entiendes? Sí. El señor... Yo ir rezando, no me lo hubiera... No me lo hubiera llevado. O sea, que uno se culpa mucho. ¿Cuándo se reconcilian ustedes con el señor para que pasemos a otro punto? ¿Cuándo se da ese momento, ese momentazo en el que tú dices, Señor, perdóname, gracias por darme la luz, la ilusión, el volver a amar, el volver a sonreír, el volver a tener sentido, como se llama? ¿Cuándo se da en la vida de ustedes? Bueno, en mí se dio porque yo, mi hija me dejó dos nietos y yo sentí que mi hija me habló porque yo estaba muy, en una depresión muy profunda y pensé que no iba a salir de esa y yo sentí que mi hija me dijo, mami, te necesito y mis hijos te necesitan. Entonces, yo entendí que debía de acercarme más a Dios y empecé a decirle al Señor que mi dolor, que mi sufrimiento, Señor, se convierte en amor a ti y que tanto mi familia como yo te sirvamos completamente, completamente y que esos dos hijos que mi hija dejó crezcan conociéndote a ti. Amén. Amén. Y eso el martes estaba llevando al pequeño a la clase de guitarra y cuando salíamos en el pasillo él vio encima de un de una mesita que decía un librito chiquito que decía el gran poder de Dios. Tiene seis años, siete años ya, perdón. Y él lo cogió y dice, abuela, mira el gran poder de Dios. Dios es sapientísimo. Él conoce el futuro, pero él lo sabe todo, él es grande, él es poderoso y yo le dije, wow, pero tú me estás dando una cátedra, Juan Diego, del amor de Dios. Una cátedra. Y lo que tiene siete años, entonces realmente el Señor está obrando, está obrando en nosotros. Qué buena. Bueno, en mi caso empecé a ver la grandeza de Dios desde que empecé a participar en grupo de duelo. Yo creo que Dios, este barco que estaba bajo una tormenta, el Señor extendió sus manos y me capturó y cuando yo vi, primero, esa carga de culpabilidad que tenemos y donde tú dices, ¿por qué yo? porque mi familia, yo pensaba que tú me protegías, yo era una mujer, yo soy una mujer de fe, de comunidad, ¿por qué me sucedía a mí? Te das cuenta de que verdaderamente tú no fuiste una elegida, como tú, hay muchas personas que están pasando por esto y me di cuenta en grupo de duelo cuando yo vi tantas madres que perdieron sus hijos, inclusive después, más adelante, entré a un grupo de duelo por suicidio, entonces que ya son más especializados en madres que han perdido hijos por suicidio, entonces cuando tú te das cuenta de todo eso, ya tú empiezas a ver la grandeza de Dios, entonces Dios te pone eso en el camino y siempre espera que tú acciones, porque puede ser que me dé cuenta, por ejemplo, una persona, tú puedes invitarla que forme parte y seguir, pero traten, hay que en el dolor, porque son piezas que Dios te está poniendo como cercano a ti para que tú acciones, lo tomes y pruebes y digas, buen punto de vista, sí, es mucha decisión, no puedo negar que en esos momentos tú no tienes, pero pídele al Señor, Señor, lo que tú pongas en mi camino, ayúdame, ayúdame a yo accionar, que yo me dé cuenta que viene de ti, interesante, que viene de ti, entonces yo, en mi caso yo accioné y dije, y no he salido de ahí, después de unos meses más adelante, entraron una madre más, otra madre más, y al final fuimos seis padres que entramos a grupo de duelo y esos padres fundamos la fundación, entonces, si vamos a decir, me hubiese quedado yo callado con algo que conocí que me está funcionando, mi testimonio, sirvió para que otras también salvaran sus vidas, porque también como yo, eran madres que no tenían deseos ni siquiera de levantarse de su cama, entonces, siempre tenemos que accionar, siempre tenemos que tratar de que una persona que esté pasando por momentos difíciles, decir, bueno, a mí algo me ha funcionado, te puede funcionar a ti, y la verdad que eso ha sido algo grandioso, yo creo que Dios, esa es una herramienta de misericordia creada por Dios. ¿Qué pudiéramos decir, Miriam y Griselda, mis hermanas, qué pudiéramos decir, porque Televide es el canal católico de la familia, pero de repente alguien que tal vez ni siquiera es católico y nos estará viendo en algún momento en YouTube y perdió a su hijo porque en las drogas se suicidó o le dio un infarto o le dio un burnout y se quitó la vida, no importa la causa, ¿qué podemos nosotros decirle? Porque desde la experiencia de ustedes, las palabras adquieren otro valor. A esas madres, padres, ¿qué podemos decirle? Mira, no importa que sean evangélicos, cristianos, todos amamos y estamos conscientes de que existe un ser más poderoso, más grandioso que nosotros los humanos. No importa cuál haya sido nuestro grupo, es abierto para todas las regiones, pero sí yo le puedo decir que un proceso de duelo no se puede vivir solo. Si tú no tienes a Dios en tu corazón, es el momento de tú tratar de, Él está tocando tu puerta y la has estado tocando siempre, lo que pasa es que tal vez no te has dado cuenta. Entonces, yo creo que la grandeza de Dios, ese poder misericordioso de Dios, se ve cuando tú estás transitando por momentos tan fuertes y tan difíciles. Y yo lo que motivo a todos los que estén pasando por este dolor, que no pierdan la oportunidad de deleitarse del amor de Dios. de deleitarse del amor de Dios. Del amor de Dios. Porque te puedes tener, así como tuviste una experiencia tan dolorosa, tú puedes ver cómo el Señor toma esa pieza que te ha destruido. Yo soy de las que cree que todo esto no me pasó por algo. Muchas personas dicen, no pasó para que la fundación existiera. No, no pasó para que la fundación existiera. pasó para que para darme cuenta que el Señor es capaz de tomar una pieza rota en millones de pedazos y hacer algo que no había forma de pegarla porque eran tantos pedazos. Y el Señor la tomó con paciencia una por una y la pegó. Entonces, ¿qué hizo? Otra pieza más hermosa, más fuerte, más... Claro, el Señor es capaz de eso y mucho más. Entonces, esa es mi invitación. Primero, señores, sin el Señor esto no... Es imposible caminarlo. Es que algo sobrehumano es algo inexplicable, es algo... Es un misterio porque tú dices, Señor, pero si mi familia era una familia buena, te servía, mis hijos eran muchachos buenos. ¿Por qué? No, no hagamos preguntas, es un misterio. Y como dice Doña Grisela, nosotros somos nosotros estamos aquí con esa promesa de la resurrección, de nosotros, ese reencuentro que vamos a tener, que vamos a tener nuestros... Porque es lo que decimos, esta es una historia de amor tan hermosa que no puede tener este final. ¡Guau! No puede tener un final tan triste, tan doloroso. Escuchen esto, señores. Entonces, decir, no, es que no puede ser. Yo le digo, señores, calmen, porque nosotros vamos a estar nueva vez con nuestros seres queridos. O sea, no es verdad que si el Señor construyó tu familia tan hermosa, que te bendijo con esos seres que tú amas tanto, ahora mismo no está un ser querido. Entonces, ¿dónde está la promesa de ese Padre que no es un Dios de tristeza, no es un Dios de dolor, es un Dios de amor, de felicidad? De alegría. Entonces, no, yo la resurrección, yo digo, Señor, ese reencuentro con mi ser querido, tú me lo estás guardando para yo poder disfrutarlo a la mayor plenitud de la vida, pero sin duda alguna. Pudiéramos decir, pudiéramos quedarnos, Miriam, Griselda, con que el fundamento para darle sentido a la vida definitivamente, reiterativamente, es única y solamente Dios, el amor de Dios. Amén. Cien por ciento. Sí, y la fórmula perfecta, Dios más grupo de duelo. Perfecto, con eso me quedo y me voy a la pausa porque ya no tenemos más tiempo en este segmento, pero nos queda un segmento más para seguir profundizando propiamente en lo que es esta fundación, cómo funciona, qué hace, cómo podemos acercarnos a ella y al final ustedes saben que nunca cerramos un programa de vida integral sin oración, así que no se mueva porque unos breves instantes y estamos de regreso. ya volvemos. familia y solo en Dios podemos reírnos, recobrar el sentido de la vida y gozarnos independientemente de lo que vivamos porque el cristiano no es que vive menos cosas que los que no, ¿verdad? Es que la vive en Dios, es que las vive de la mano de Dios. Entonces nosotras nosotras nos estamos aquí sonriendo y disfrutando y estamos hablando de algo tan doloroso y tan fuerte pero sabemos que la vida eterna existe, tenemos la certeza de esa gran promesa, ¿verdad que sí? Entonces yo quisiera que aprovecháramos unos pocos de estos minutos porque fundaciones como esta no pueden estar tapadas, calladas, todo el mundo debería saber que si una vecina, una amiga, usted, un familiar está pasando por una etapa de duelo, hay una institución de mujeres de fe que han vivido lo mismo que usted, que pueden entenderla, ¿cómo se pueden acercar? ¿Cómo se reúnen? ¿Cómo funciona? Dándole sentido a la vida. Muy bien. Bueno, pues la fundación, fíjate, empezamos primero con los grupos de duelo. Los grupos de duelo son unas reuniones estructuradas, un principio, un desarrollo y un fin y una finalización el doctor Jorge Montoya Carrasquilla que fue uno de los discípulos que el señor nos puso en el camino porque a este primer grupo de duelo que yo asistí era una alumna del doctor psicóloga que era parte de la escuela del doctor Montoya. Entonces, esta persona ya cuando estábamos, teníamos, ya teníamos como cuatro o cinco meses y ya estábamos todos los padres incluidos, los cinco, los seis padres que fundamos la fundación, él nos, él entra a saludarnos, imagínate, nosotros conocimos al maestro de esta psicóloga y al conocerlo le dijimos, doctor, pero ¿qué hacemos para la república? no puede, y él dijo, vamos a hacer una charla, vamos a hacer una charla. Hicimos una charla a final de año del 2021 y copó la capacidad de Zoom. Imagínate, y así fue por nuestras redes, así personales y el doctor Montoya nos dio esa charla y la gente se quedó, pero ¿qué vamos a hacer? Señores, pero ese doctor, y el doctor dijo, vamos a abrir, le dijimos, y él dijo, vamos a abrir un grupo de duelo en República Dominicana virtual a partir de enero del 2022. Entonces, estos grupos de duelo, hoy en día tenemos tres grupos de duelo de manera gratuita, dirigidos por profesionales, o sea, el doctor Montoya maneja dos de ellos y hay uno que lo maneja, una alumna del doctor Montoya que es también psicóloga. Entonces, los lunes nos reunimos virtualmente dos horas de ocho a diez de la noche, todos, perdón, los martes, todos los martes de ocho a diez el grupo de duelo mixto con el doctor Montoya. ¿Por qué se llama mixto? Porque empezamos, ese fue el primer grupo porque empezamos con todo tipo de duelo. Cuando vimos que en ese grupo la mayor incidencia eran viudas y entonces se abrió el grupo de duelo por viudez. O sea, ya en la mixto, hoy mismo en el mixto, la mayoría somos padres que hemos perdido nuestros hijos. Entonces, pero hay personas que han perdido sus padres, su madre, pero ya tenemos el grupo de duelo por viudez que este se reúne los viernes de siete a nueve de la noche, también virtual con el doctor Montoya como facilitador. Los miércoles, hable usted del grupo de duelo de su parroquia, doña Grisela. Los miércoles, tenemos el grupo de duelo de la parroquia Divina Providencia donde yo asisto que el padre Mario cuando le presentamos, Miriam y yo fuimos a presentarle la iniciativa de crear el grupo de duelo en la parroquia, él nos dio la apertura, entonces ese lo estamos usando como modelo. y ahí nos reunimos todos los miércoles de ocho a diez de la noche con una psicóloga mexicana y yo como cofacilitadora. Ya tenemos la parroquia Don Bosco y tenemos la parroquia Divino Niño. O sea que tenemos Divina Providencia, Don Bosco y Divino Niño. Pero ellos están ahora mismo están entrenándose en Divina Providencia para comenzar a hacerlo en su parroquia. y estamos contactando otras parroquias para ir incorporando parroquias a que tengan esa herramienta tan valiosa para las personas en duelo. Qué bueno, qué bueno saberlo. Yo quisiera felicitarlas a ustedes verdaderamente con todo mi corazón porque yo soy una que las escucha y conoce de esta herramienta pero me cuestiono y me pregunto Dios mío es tanto lo que estas mujeres han vivido. Cuánta gracia has de haber puesto en ellas para que pudieran catapultar todo eso en algo tan bonito como es esta fundación para apoyar y ayudar a otros. Ojalá que ustedes puedan seguir adelante que reciban toda la ayuda que necesitan toda la oración que necesitan cuentan con nosotros para que ustedes puedan seguir porque de seguro esto hay que expandirlo por todos lados. hoy en día y sobre todo después de la pandemia cuánta gente en crisis cuántos suicidios por depresión cuánta gente que muere cada vez más joven sin que sepamos evidentemente la causa entonces cada vez es más necesario. Hay una pregunta que yo quisiera bueno primero dejarles un minutito por si hay algo que yo no les haya preguntado y que ustedes entiendan pertinente comunicar puedan hacerlo. Sí, yo creo que cuando hablamos de tocar puerta qué bonito que han sido escuchadas porque por ejemplo con la UNIVE la universidad nosotros tocamos puerta y hoy en día tenemos una hermosísima relación porque se están formando personas sobre este tema de la tanatología el manejo de la muerte todos esos conocimientos que nos faltan como dominicanos y ya hicimos el segundo programa del programa internacional de tanatología y hoy en esto inició en el mes de julio inició el programa internacional de duelo infantil donde hay profesionales psicólogos donde hay padres que o viudas que han perdido sus esposos y sus hijos manejar el duelo en niños y en jóvenes es un trabajo hay que aprender hay que contar con esas herramientas y el doctor Montoya la fundación junto con UNIVE estos programas internacionales se están dando a través de UNIVE con el doctor Montoya sobre esta herramienta que es tan necesaria y que bueno que ustedes están teniendo el apoyo de la iglesia de sus párrocos sus sacerdotes que bueno acérquense por la vía que puedan hacerlo pero que ustedes sepan que se puede tener ayuda no se queden callados porque como ellas han podido salir adelante de la mano de Dios ustedes también pueden si en vez de estar yo aquí sentada antes de que oremos es la misma pregunta pero cada respuesta es diferente si en vez de estar Hermes aquí hablando sobre esta experiencia estuviera el mismo Jesús que le dirían ustedes wow está linda yo diría sé que mi hija está contigo y sé que está mejor cuidada de lo que yo pude haber y gracias por la bendición de haberme dado a esa hermosa bendición y sé que pronto voy a estar cuando tú lo decidas voy a estar junto a ustedes viviendo verdaderamente esa vida eterna que es la verdadera y eterna felicidad yo sé que mi hija está con el Señor y con la Virgen porque ella era muy Mariana y a ella partir me ha hecho que yo quiero ser una mejor persona ay que hermoso para yo poder disfrutar de eso que ella está disfrutando amén de la presencia del Señor que bueno que bueno nos van a poner una musiquita de fondo no sé si alguna de ustedes se anima esos dos minutitos a elevar una plegaria probablemente por tantos hombres y mujeres que están en etapa de duelo en este momento sí bueno oremos entonces sí en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén amén amadísimo Señor queremos pedirte Señor que tantos corazones arrugados que hay en el mundo que sientan que sientan tu presencia Señor sabemos que tú estás ahí pero que sientan Señor que tú lo estás agarrando de la mano que tú lo estás protegiendo y que tú lo estás cuidando mi Dios bendito sea gracias gracias Señor Jesús por abrir nuestra mente y nuestros corazones Señor para convertir nuestro dolor en ayuda y servicio a los demás Señor Jesús gracias Señor por esta fundación dándole sentido a la vida que está haciendo tanto bien en nuestro país porque estamos creando una cultura de duelo Señor Jesús que tanta falta nos hacía por eso te pedimos Señor que nos sigas guiando que tú seas nuestro líder que tú seas nuestra luz que tú seas nuestro norte Señor que cada paso que demos que cada actividad que demos Señor sea ideada por ti guiada por ti planificada por ti gracias Señor para que los resultados Señor sean siempre de alabanza y de gracia a tu inmensa bondad a tu inmensa misericordia y a tu inmenso amor gracias Señor gracias Señor gracias porque sabemos que escucha nuestra oración gracias Señor suplicamos tu bendición tu protección sobre el Santo Padre sobre toda la jerarquía de la iglesia suplicamos tu bendición sobre nuestro arzobispo Monseñor Francisco Soria sobre el reverendo Padre Kennedy y revístelos de sabiduría de tu gracia nos ponemos en tus manos oh Dios de la gloria todos los que estamos aquí en el set todo televida Señor cada persona que nos escucha cada persona que se conecta con una esperanza con el deseo de encontrarse contigo oh Jesús llénanos de tu gracia gracias Jesús gracias Madre gracias gracias Madre amén 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 gracias mis hermanas gracias yo no sé ustedes pero yo sentí yo me engranujé totalmente o sea que el Señor estaba aquí con nosotros amén no tengo duda ninguna no tengo duda ninguna de verdad que gracias Señor por permitirnos hacer esto para tu gloria para tu honra porque a la larga Señor todo esto es intentando dejarte a ti en el corazón de todo aquel Señor que te desea te necesita o aún aquellos que no saben que te necesitan ustedes y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 9 de la noche aquí abajo están nuestras redes para que nos sigan sigan escribiéndonos preguntándonos sugiriéndonos nos están sugiriendo invitados y sugiriéndonos temas y eso nos gusta porque queremos hacer las cosas bien hacer las cosas que ustedes más necesitan desde la fe siempre cuidando verdad las virtudes los valores como canal católico de la familia así que será hasta el próximo sábado donde nos reencontraremos gracias mis hermanas nuevamente gracias por la invitación chao hasta el próximo sábado chau Música